El poder del sol. En la palma de su mano. ¿Peter? Otto. Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? Trato de mejorar. Apaga la octopus. Esta vez lastimarás a mucho más gente. Estamos dispuestos a correr el riesgo. No, yo no. A ver si te escabulles de esto. Así es que me enfaden. Tengo la facilidad. Se te acabó. No lo haré. Una vez me habló sobre inteligencia. Como un don para utilizarlo por el bien de la humanidad. No es un privilegio. Estas cosas lo han convertido en algo que no es. No las escuche. Pero lo soñé siempre. A veces... Debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos. Hasta nuestros sueños. Tienes razón. Tienes razón. Escúchenme. Escúchenme ahora. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Espero que te haya encantado este pequeño stop motion. Fue bastante corto. Y sí, incluí escenas de mi primer stop motion de Spider-Man contra Doctor Octopus. Estuve bastante contento de ver esa escena en la película. Porque fue con dos de mis figuras favoritas. Y me hizo recordar ese pequeño stop motion que hicimos hace tiempo. Así que espero que lo hayas disfrutado. Te quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.